Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les respondió, y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El texto que nos presenta el Evangelio de hoy, narra el viaje que va a hacer Jesús hacia Jerusalén. Este viaje tiene una característica especial. Es el camino que lo va a llevar hasta la cruz. Lucas es el único evangelista que nos narra la partida de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, en un solo viaje. Mientras que los demás, particularmente Juan, nos habla de que fueron tres viajes a Jerusalén. Sin embargo, para Lucas, en su estrategia, en su visión, va a poner un solo viaje. Y este viaje es muy interesante cuando lo vamos siguiendo y viendo todos los elementos que de él se van desprendiendo. Y como siempre digo, en estas ocasiones Dios propone las lecturas y propone la liturgia para que se acomoden perfectamente a la circunstancia que hoy nos reúne, los 50 años del coro del refugio. En donde nos encontramos pues una gran cantidad de los que hace 50 años estábamos en este mismo lugar, en este mismo templo. Nada más que todos estábamos ahí arriba. Yo estaba ahí arriba, ustedes estaban ahí arriba. Algunos todavía como hoy con los instrumentos, los grandes amigos de tantísimos años. Y todos iniciamos hace 50 años un viaje. Un viaje determinativo. En algunos momentos, cada uno de nosotros fue decidiendo y viendo un poco qué es lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Cuál era nuestra vocación, cómo ese camino se bifurcaría a lo largo de tantos años. Pero finalmente nos volvemos a encontrar en este camino. Y quisiera entonces hablar un poquito desde esta perspectiva del camino. La comunidad de Lucas, una comunidad que probablemente se habrá construido alrededor de los años 60, tiene muchas características particulares y una de ellas parece ser que se ha acomodado. Es decir, ya nos sigue esa inercia, ese impulso que precisamente pues era el que tenía Lucas. Recuerden que Lucas fue discípulo de Pablo. Anduvo de un lado para otro predicando el evangelio junto con su maestro, con San Pablo. y para él la misión es parte de la iglesia. La misión es parte de cada uno de nosotros. Una misión que tiene una manera diferente de realizarse. Lucas no siguió evangelizando al mundo. Lucas se estableció en algún lugar, no sabemos exactamente dónde, y ahí formó, ahí predicó, y ahí formó una comunidad que es la que se ve reflejada en este evangelio de San Lucas. Hizo lo mismo que su maestro, pero de una manera diferente. Él no anduvo de un lado para otro, como ustedes, diferentes a mí. Yo decidí entrar al seminario y han dado una parroquia para otra, Roma, aquí, allá. Pero cada uno de ustedes tomó una decisión. la mayoría fue a ser una familia. Y en esa decisión tiene que haber habido una decisión, como lo dice hoy el evangelio, irrevocable. Este es el elemento motor de todo el texto que vamos a leer y de todo lo que seguirá hasta la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Esa decisión irrevocable. Vamos a pasar por diferentes momentos difíciles. Y por eso ha hecho mucho énfasis. Es el único que lo dice. Solamente Lucas dice y tomó la decisión irrevocable, es decir, no hay para atrás, no más para adelante, como dice el refrán, para atrás ni para agarrar vuelo. Decisión irrevocable al matrimonio, decisión irrevocable a nuestra vida sacerdotal, una decisión irrevocable. Permítanme ampliarlo a la amistad. Muchos de nosotros hacía mucho que no nos veíamos. Algunos nos hemos encontrado en algunas circunstancias. Pero ahorita que nos veíamos, nos abrazábamos con el mismo cariño que lo hacíamos cuando veníamos aquí cada semana, los jueves a ensayar, los domingos a la misa de once, a cantar, con la misma alegría que nos íbamos en las tardes a comer una pizza o al cine todos juntos. Éramos una familia, una comunidad y habíamos tomado, al menos hasta donde yo alcanzo a ver, la decisión irrevocable de ser comunidad, de mantenernos unidos. Como en todos los grupos sociales, se van dando, pues, digamos, ciertas preferencias, ciertos elementos que nos hacen más cercanos a unos que a otros. Pero finalmente, hoy volvemos a estar juntos y en un momento más compartiremos juntos el pan y la sal. Pero yo quisiera que pusieran mucha atención en el tema de irrevocable. Nos faltan, algunos de nosotros, momentos difíciles en nuestra vida, enfermedades, finalmente vendrá también la muerte. Pero la decisión, hoy tenemos que refrendarla, la decisión de ser una comunidad de discípulos, una comunidad de cristianos, que independientemente de dónde vivamos, independientemente de las profesiones que hayamos elegido para desarrollar nuestra vida, que podamos nosotros también tomar o haber tomado la decisión irrevocable de ser realmente testigos de Jesús. He venido predicando recientemente porque es una de mis grandes preocupaciones hoy cuando ya vamos llegando al final del camino. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en el camino? ¿Quién va a guiar a los cristianos? ¿Quién estará sentado? Les decía recientemente. ¿Quién estará sentado en esas bancas durante en los próximos 50 años? Y eso va a depender de que nosotros hayamos tomado la decisión irrevocable de seguir a Jesús. Ciertamente los coros nunca han sido la experiencia más determinante para poder llegar a ser un buen cristiano porque ordinariamente nos dedicamos generalmente al canto. Ustedes recordarán que nuestros ensayos pues no teníamos mucha formación. De hecho los padres nos visitaban poco en aquel tiempo y entonces pues fuimos creciendo al amparo de una iglesia protectora, al amparo de un gobierno protector, al amparo de muchos elementos que pudieron garantizar que nosotros hoy estemos aquí celebrando la misa. Pero esto no sucederá en los años siguientes. El tiempo, la realidad que van a vivir sus hijos, que viven ya sus hijos y que sobre todo para muchos de ustedes que viven o vivirán sus nietos será completamente una realidad adversa. De ahí la importancia de este haber tomado una decisión. Ciertamente puede haber entre nosotros, no conozco todas las historias, puede haber entre nosotros gente que se separó de su primer matrimonio, gente que está separada de su primer matrimonio, gente que inició una nueva experiencia matrimonial. Pero esto no debe de impedir ni debe de ser un obstáculo para que nuestra vida cristiana y la de nuestros hijos, la de nuestra familia, verdaderamente camine en esta realidad. Para ello hay que tomar una decisión irrevocable y por ello los versículos que siguen a continuación nos van a dar tres ideas muy importantes que creo que pueden ayudarnos ahora en este momento para muchos de nosotros ya al final del camino. Nos quedarán 20 años quizás yo les digo si Dios me concediera vivir los mismos años que mi madre que fueron muchos 95 me quedarían 20 años para adelante pero el promedio es 80 así que la raya está allá enfrente ¿verdad? Por eso digo vamos llegando ya al final me dice no seas pesimista no soy realista esa es la verdad pero la voy disfrutando disfruto ahora esta verdad y esta realidad aunque como les digo con la preocupación de ver un mundo que será completamente diferente al que vivimos nosotros y al que tendrán que enfrentar los nuevos cristianos que emergen de nuestras familias por eso es importante que hoy reflexionemos en nuestra propia vida en este camino que hemos hecho a lo largo de 50 años éramos unos adolescentes muchos algunos más jóvenes yo entré aquí al coro a los 18 años 17 años estábamos saliendo de la adolescencia empezábamos nuestras decisiones las grandes decisiones con quien me caso me caso no me caso que estudio como estudio donde estudio empezamos a tomar las primeras decisiones empezábamos a separarnos de nuestras familias empezábamos a tomar nuestro propio camino y ahora que ha pasado a lo largo de este tiempo estos versículos que leemos de de Lucas a partir del versículo 51 es la parte final que hoy hemos leído ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? el primer versículo los primeros versículos nos van a presentar una un un tipo de discípulo ¿quién es este esta persona que llega y le dice señor yo te seguiré a donde quiera que vayas es el impulsivo todos en nuestra juventud fuimos impulsivos apenas veíamos un chavo guapo y una chava bonita y nos dejamos ir si ustedes revisan ojalá y no sea su caso pero fue el mío nos fuimos cuando elegimos nuestra carrera por la carrera que más dinero nos pudiera dar o que tenía algún futuro más o menos garantizado y por eso yo me hice ingeniero mecánico administrador pero luego cuando entré a trabajar a Yondir me di cuenta que con toda mi experiencia de scout de tantos años me di cuenta que hubiera preferido ser mejor ingeniero agrónomo pero yo te seguiré a donde quiera que vayas ahí estaba el impulso verdad vamos a un retiro salimos de él y yo te seguiré señor es el impulsivo es el que quiere órale si yo le entro verdad échenme los tigres ahorita los muerdo a todos te seguiré a donde quiera que vayas es una persona que no ha pensado no se ha dado cuenta de lo que está decidiendo cuando nos casamos siempre he pensado no sé si será así exactamente que si Dios nos permitiera en ese momento tener la clara conciencia de cómo sería nuestra vida después de 20 años probablemente no nos hubiéramos casado y yo no hubiera entrado a ser sacerdote pero tenemos la pila todo se nos hace fácil vamos hacia adelante pero que tanto reflexionamos recuerdan ustedes cuando estaban iniciando su camino hacia la carrera su camino hacia la vida matrimonial detrás de esto había un impulso había esa ese no pensar ese no reflexionar porque además somos más irreflexivos cuando somos jóvenes y así iniciamos Jesús no rechaza a esta persona pero le dice a ver compadre serénate sabes sabes lo que estás diciendo estás decidiendo ser mi discípulo no tengo ni donde dormir ni donde dormir maestro dentro del cristianismo este es un problema grave porque hemos entrado a ser cristianos sin que nadie nos lo preguntara nadie nos pidió opinión para ser cristianos cuando empezamos a hacernos conscientes estábamos quizás en una banca aquí o en otra parroquia escuchando misa porque en mi tiempo se oía misa era en latín y así empezamos nuestro camino irreflexivamente y no nos dimos cuenta de todo lo que esto implicaría nadie nos ayudó a pensar y ese es hoy un grave problema dentro de nuestra iglesia el no haber decidido yo ser cristiano tener una fe heredada de mis padres que termina generalmente siendo una bola de ritos sin poder llegar realmente a disfrutar el reino de los cielos el camino no es simple el camino es angosto dice Jesús y la puerta es estrecha el evangelio de Mateo completa esta idea en el capítulo 7 versículos 13 y 14 porque es importante que la gente que va a seguir a Jesús sepa que esto va a requerir muchos sacrificios y los vamos viviendo casarme significó muchos sacrificios ser sacerdote lo mismo dejar mi casa quizás algunos amigos algunas actividades en otros momentos dejar incluso mi ciudad y muchas otras cosas el camino si queremos verdaderamente hacerlo conforme a la vida cristiana siempre será un camino de renuncia no puedo ser feliz en el matrimonio si no estoy dispuesto a abrazar con amor el camino si no estoy dispuesto a abrazar con amor el sacrificio la renuncia quien se vive quejando de que ya no va con sus amigos de que ya no sale al cine de que no tiene tiempo para irse de vacaciones etcétera dice Jesús no sirve para el reino no sirve para el matrimonio y no sirve para la vida sacerdotal es más no sirve para nada porque la vida hermanos es un camino por donde quiera que lo vean será estrecho y la puerta de entrada a la felicidad será siempre angosta requerirá renuncia requerirá adelgazamiento dejar cosas no podremos pasar por esa puerta con muchos de nuestros atavismos pasados hoy presenta la iglesia muchos atavismos en muchas cosas y eso le ha impedido a mucha gente el poder participar alegremente de la celebración hoy quizás para muchos de los chavos que puedan estar aquí quizás no se les haga extraño escuchar a un bajista aquí adentro o un re quinto aquí con mi no sé quién está en la guitarra tocayo porque veo Beto en el bajo esto no nos se nos hace extraño nos falta la batería pero imagínense hace 50 años cuando lo único que había era un órgano cuando acabábamos de pasar de latín al español esto fue un rompimiento impresionante en la iglesia que desafortunadamente se enfrenó todavía no avanzamos en hacer una celebración gozosa con cantos como gloria a Dios y me acuerdo se cimbraba la iglesia cuando terminamos el gloria el aleluya que cantamos ahorita esto estaba lleno de muchachos la gente quería esto pero el atavismo los ritos el que las cosas tienen que ser de una forma particular en cosas que no son esenciales imagínense a unos negritos en el África en una misa con un órgano no más llevar el órgano al África ya se pueden imaginar lo que esto significaría atavismos que así como están en la iglesia están a veces en nuestros matrimonios en donde queremos hacer cosas que hicieron nuestros padres y que no se ocupan que hay que hacer cosas diferentes que queremos hacer lo que dice el mundo en vez de hacer lo que dice Dios el camino es estrecho implica renuncias de todo tipo por eso dice Jesús piénsalo bien quiere ser cristiano piénsalo bien ayuden a sus hijos hermanos hermanas ayuden a tomar una buena decisión acerca del matrimonio no es fácil que piensen bien no demasiado porque si no no se van a casar nunca pero que evalúen si tienen las fuerzas para seguir adelante Jesús no desprecia la oferta pero los invita a pensar y yo los invito a pensar a todos los que convivieron y compartieron conmigo en este final o que nos vamos acercando al final del camino donde estamos y que hemos hecho a que hemos renunciado y como hemos educado el Señor no quiere sorpresas en el camino no quiere matrimonios divorciados no quiere vocaciones frustradas mi vicario a dos años y medio de haberse ordenado decide dejar el ministerio no quiero renuncias no quiero sorpresas no sé cómo se sientan los papás cuando esto pasa en las casas pero creo que no es una experiencia grata la segunda la segunda persona presenta aquel en que Jesús ve ese corazón generoso que tiene todas las cualidades para seguirlo pero que sin embargo todavía está bien pegado al mundo si quiero pero déjame ir primero y era muy muy justo no o parecería al menos muy justo déjame ir a enterrar a mi padre pues que no lo dice el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre sí sin embargo los especialistas en el tema dicen que realmente lo estaba tomando como excusa porque el tema de ir a enterrar al padre generalmente lo hacía el primogénito que es el que parte y comparte al final los bienes entonces déjame yo asegurarme mi caminito déjame que yo arregle las cosas en la casa y entonces sí y entonces sí que no no entonces sí nada van a ver que no pasa nada una vez que tuviera más dinero una vez que hubiera repartido la herencia de todos los padres entonces toma recuerden ustedes el caso del joven rico marcos 10 viene bien entusiasmado el chavo que tengo que hacer para salvarme pues cumple los mandamientos pues ya los cumplo pues ya está ahora te invito a algo más sígueme hazte cristiano y ahí se atoró ahí se atoró y así nos atoramos de repente porque no queremos soltar el cristianismo exige este soltar el matrimonio exige soltar los matrimonios que fracasan es que no soltaron algo no soltaron algo los hizo mantener en una posición que no hizo compatible la vida con la otra persona algo no soltaron algo no dieron a lo mejor no tenían capacidad para darla son de los impulsivos oye y podrías renunciar a tus papás no no eso no pero es que eres lo máximo de mujer lo máximo de hombre pero luego vienen las sorpresas hay que dejar cosas hay que vaciar hay que negarse en el cristianismo nos pasa lo mismo todos estamos bien puestos creo para venir a misa incluso a lo mejor para venir a comulgar pero eso es ser cristiano conversaciones pensamientos ideas trato con la esposa con los hijos con los padres en el trabajo realmente ahí soy cristiano hay que dejar hay que renunciar hay que dejar que Dios nos cambie nos transforme es un camino es un camino de transformación no sé si ustedes han visto la serie de Chosen está en en internet es una aplicación que se baja es gratuita si quieren hacer algún donativo lo pueden hacer pero me ha gustado mucho porque es eso es ver la humanidad de los discípulos es ver como Jesús tiene que ir trabajando con cada uno de ellos para cambiarlos para soltarlos desde Pedro que se siente Juan Camanei y que quiere mangonear y que quiere decir y que quiere estructurar y le dice espérate no es así la onda vamos primero a construir una comunidad el pobre Mateo todo todo frustrado porque era nadie lo quería porque pues era uno que trabajaba para el gobierno y y y te lo ponen así todo timorato todo aguitado porque porque sus papás lo habían sacado también de la casa va Jesús trabajando con él reconstruyéndolo haciéndolo una nueva persona y hoy si se fijan ustedes en sus matrimonios son una nueva persona no son los que se casaron no es la Yoyis que se casó ni el José Luis que se casó ni el Rico que se casó somos diferentes notaremos que nos parecemos mucho más a nuestra pareja falta seguramente si el camino no ha acabado habría que terminar de dejar que Dios termine la obra de pulimiento para ser hombres nuevos y lo mismo tendríamos que decir en la vida cristiana ya eres santo la respuesta es no ninguno de los que estamos aquí lo podemos decir estamos en el camino de la santidad quizás unos más adelante otros más atrás y quién sabe eso solamente Dios lo sabe pero es un camino y todavía falta y qué bueno sería que en estos últimos años 10, 15, 20 los que nos alcancen algunos que eran más jóvenes que yo pues a lo mejor todavía les queda mucho más vida qué bueno aprovechenla úsenla para crecer en santidad para dejarse modelar por Jesús 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 quiere que pongamos toda nuestra atención en Él como debe de ser en el esposo en los hijos en los padres en aquello a lo que Dios nos mandó a la misión que nos mandó yo no puedo pensar en otra cosa que no sea evangelizar que no sea mi iglesia tú no debes de pensar en otra cosa que no sea tu matrimonio tu familia tus hijos tus padres esa es la misión que ahorita tienes y esa tiene que tomar centralidad en tu vida y en el cristianismo Jesús tiene que ser el centro más allá incluso que nuestros padres más allá que todo solamente Él es importante en el capítulo 6 de Mateo los versículos 31 al 34 donde termina este discurso sobre con qué comeremos y cómo nos vestiremos Jesús termina diciendo busca primero el reino y lo demás te vendrá por añadidura sé una buena esposa lo demás vendrá por añadidura sé un buen esposo lo demás vendrá por añadidura sé un buen padre lo demás vendrá por añadidura sé un buen cristiano lo demás vendrá por añadidura si centramos nuestra atención en nuestra vocación si centramos nuestra atención en la misión que Dios nos ha dado lo demás vendrá por añadidura porque el reino se construye en el sacerdocio en el matrimonio en la soltería siendo hijo o siendo padre siendo párroco o no siéndolo la añadidura es lo más importante finalmente dice a esta misma persona le dice deja que los muertos se entierren a los muertos y nos sonaría difícil ¿verdad? como si deja que alguien lo entierre no ya no hay muertos los únicos muertos son los que rechazan a Cristo esos son los únicos muertos todos los demás lo dice Jesús siempre estaremos vivos el final del evangelio de Marcos en el capítulo 16 verso 16 dice los que rechacen a Cristo los que me rechacen los que rechacen el evangelio esos estarán muertos esos no pues no los puede no les puedo ayudar deja que los muertos entierren a los muertos o sea deja los paganos tú eres cristiano tu papá tu mamá todos están vivos para nosotros hoy recordamos hermanos que ya se fueron ¿a dónde se fueron? están aquí con nosotros hoy seguramente que Dios les dijo en el cielo es raza tienen una cita allá abajo en la misa y estamos seguros que aquí están Cardiel y toda la raza de aquel tiempo Ángel Bravo Toño Rubio y todos los que nombré al principio y otros que a lo mejor también ya se fueron y que fueron parte de nosotros pero aquí están porque el reino se extiende mucho más allá de estas fronteras que alcanzamos a ver ellos vivieron lo que nosotros y están vivos no están muertos en Cristo solamente los muertos entierran a sus muertos nosotros sepultamos a la gente esperando que vuelvan nuevamente a incorporarse a su cuerpo para una nueva etapa de la vida pero están vivos mi papá vive mi mamá vive y todos los que han ido antes de nosotros están vivos finalmente el tercero compende a las enseñanzas anteriores y es la parte terminante con esto queda claro que Dios no quiere fans no quiere de esos no quiere gente que le aplauda que lo festeje en misa y que venga aquí a cantarle y a bailarle no quiere eso quiere gente que se comprometa a una vida diferente quiere gente que verdaderamente esté dispuesto a dejar todo lo que se oponga todo lo que no le permita ser un buen cristiano y creo que así debe de ser también en el matrimonio que me está estorbando mi papá mi mamá pues también hay que ponerlos a un lado estoy ahorita trabajando con un amigo que quiero mucho y tiene este problema grave en su casa su familia es su problema sus papás sus hermanas que no aceptan a la esposa todo aquello que no me permite desarrollar el reino me impide ser feliz y si es mi papá mi mamá mi hermano mi trabajo lo que sea tengo que echarlo fuera porque mi reino es mi casa es mi esposa son mis hijos y esa misma determinación tiene que estar en nuestra vida cristiana que te impide ser santo porque no eres santo porque no has crecido más en la santidad que es lo que te está impidiendo que es lo que no te deja verdaderamente avanzar en un camino de perfección y de santidad échalo fuera no te distraigas Jesús es bien duro muy fuerte en esto nada debe impedir hay un pasaje en Marcos capítulo 3 final del capítulo 3 donde María que pues ya oyó que Jesús no tiene muy buena fama entre los fariseos va por él se lo quiere llevar a su casa pobrecito de mi hijito me lo van a matar y que dice Jesús no mamá no voy contigo no voy contigo este es mi camino si lo aceptas que bueno únete no pues va es un texto muy duro para la virgen pero ni tu mamá vas a impedir que yo realice la obra que Dios me pidió Jesús es enérgico es duro porque al final mis hermanos todo queda subordinado al reino y la misión de Dios es lo importante ser discípulo ser familia ser esposos etcétera nada debe de interferir antes la muerte Jesús dice en un texto lo leo directamente muy tremendo dice es Lucas 14 25 grandes multitudes acompañaban a Cristo y él volviéndose les dijo si alguien viene a mí y no aborrece a su padre a su madre a su mujer a sus hijos a sus hermanos y hermanas aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo nada que impida no debo amar a mi mamá si a menos que te impida ser mi discípulo todo queda supeditado pues al reino ser pues discípulo de Cristo implica por un lado una determinación irrevocable que entiende en ella que el camino no será simple que nos van a perseguir por ser cristianos por ser buenos esposos por ser esposos cristianos hijos cristianos etcétera es una determinación que pone al centro de la vida a Cristo y nuestras obligaciones dentro del reino y que nos obliga a dejar el mundo y sus comodidades que finalmente es lo que van a determinar y nos constituirán como verdaderos testigos del evangelio como no que nos constituirán como una sociedad diferente en la que los esposos no dejan a sus esposas en la que los hijos no dejan a sus padres en la que los papás no matan a sus hijos es pues mis hermanos tiempo de pensar han pasado 50 años de camino unos los hicimos más juntos otros no pero la vida pasó son 50 años de vida que Dios nos ha concedido para ser buenos esposos buenos hijos buenos padres pero sobre todo buenos cristianos todavía nos queda camino por delante aprovechémoslo y busquemos que cada una de estas áreas alcance la perfección para que podamos conocer en plenitud el reino de los cielos alabado sea Jesucristo este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón también te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón hasta la próxima ¡Gracias!